1, 2, 3 ¿Acaso ustedes se interponen en mi camino? Ya está aquí, ¿y ahora qué hacemos? No tienen que hacer nada. Esto es parte de mi trabajo como Kankoye. Derrotémosla juntos Nagato. No puede ser, a pesar de que le dispare toda una carga sigue sin tacta. ¿Y por qué está sola? Mi única intención son los pequeños Neuroid que los acompañan. No tengo interés en ustedes miserables humanos. Ni creas que los obtendrás. Neri, Nora, lo que sea que me pase a mí. Por favor cuiden de Nagato y a su compañero. Es mi última voluntad. Espera Mazinger que trata de hacer. Oye Nagato, él se encargará de todo. La prioridad de Phantom son estas crías que debemos proteger. Vámonos, aquí no podemos hacer nada. Pero no quiero perderlo otra vez. No temas Nagato, aún me tienes a mí. Mazinger. Te extrañaré mucho. ¿Piensas autodestruirte? Qué valiente de tu parte pero no funcionará. Yo soy más rápida. Yo tengo la ventaja al saber tu punto débil. ¿Y esa explosión habrá sido Mazinger? Me temo que sí. Por lo menos estamos a salvo, junto con los pequeños Neuroid. ¿Y a todo esto quién eres tú? Es verdad, me presente de una forma mal educada. Pueden llamarme 18. Pero no eres Canco y verdad. No puedo ver tu traje mecánico. Claro que no, aunque me sorprendió mucho cuando conocí a Mazinger. Diciéndome que venía del futuro a una misión muy importante. Yo soy una habitante normal de esta ciudad. Deberías animarte un poco Nagato, resultó que tu amigucho ese aún estaba de nuestro lado. En nuestro primer encuentro trató de decirme algo pero lo interrumpieron. Seguro que era algo sobre su misión, me dejó seguir creyendo que era parte de los Neuroid. Perdónen por interrumpirlos pero les tengo noticias y sugerencias. Mira Nagato, es la chulada que me visitó esta mañana. Debido a la misteriosa anomalía en el parque, la gente queda desmayada al acercarse. Por motivo de seguridad, a partir de hoy habrá toque de queda. No hay problema, ese misterio ya quedó resuelto. Ya no hay de qué preocuparse por nada. Se los pediré por última vez, entreguen a las dos crías. ¿Pero cómo es posible que estés aquí? Eso quiere decir que Mazinger acaba de morir. ¿Pero si ustedes? Saben una cosa, esto ya me hartó. Eliminaremos de una vez con las crías. Ya que su único propósito es reproducirse en este mundo. Espera no lo hagas, no sabes a lo que te estás metiendo. Ellos son muy importantes en la vida. No lo son para nada. En unos años destruirán todo su paso, yo lo he visto. Debido a la inmadurez de la raza humana he decidido que aún no es el momento. Regresaremos en 300 años para sembrar la nueva raza avanzada, yo me llevaré las crías para su crecimiento. Después de todo ya hicieron el primer paso que era poder nacer en la tierra. Al igual que hace 2000 años nosotros volveremos. Entonces es verdad. Los dioses han regresado. ¿Tú qué has pasado el conocimiento de generación en generación? Estamos agradecidos con ustedes por todos estos años. Alto, 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 ya no entendí nada de nada. Se supone que tú eres la reina malvada de los Neuroi. La que acabaría con el mundo entero en unos cuantos años en el futuro, ¿quién de todas ustedes está diciendo la verdad? Entonces nuevamente se marchan, después de una larga espera. Me habría gustado ver ese futuro que les prometieron a mi gente hace ya varias generaciones. Por supuesto que verán ese futuro. Yo me marcho junto con las crías, llegará el día en que todos seremos uno. La reina fantomera una diosa en el pasado. Eso no era lo que el presidente James nos mencionó a Tenryu y a mí. Él dijo que la raza Neuroi atacó a la ciudad junto con la número cero. Pero ya no entiendo nada. Sucede que hay múltiples razas de Neuroi. Ella era una superior. De seguro los que tú conoces, Nagato, son diferentes. Por algo dicen que regresaron después de varios años. ¿O tú qué opinas chica de azul? Pues hay algo que me llamó la atención. ¿A qué te referías con la número cero? Eso es complicado. Cada Kankoye tenemos un número que nos identifica como guerreras oficiales de la flota. Yo soy la 71.670 y Mazinger es 74.421. La número cero es la primera Kankoye creada hace ya varios siglos. Es conocida como la legendaria cero, la Kankoye más poderosa. Ya comprendo. Entonces no es la cero que yo pensaba. Bueno amigos olviden lo que pasó hoy. Los dioses deben mantenerse en alto secreto. En mi sociedad disfrazaremos estos hechos como fenómenos extraterrestres. E irá al caso ovni de Locendo City. Hasta la próxima. Genial, ¿ya ahora nosotros qué hacemos? Supongo que sí. Ahora tengo a dos Neuro y como compañeros, será el único recuerdo de Mazinger. Y tú único bicho que me dices, mi misión aquí ya termino, ya no puedo volver al futuro. Me quedaré contigo por un tiempo. Me alegra mucho escuchar eso. Al fin podremos vivir como un verdadero matrimonio. Oye Nagato, ¿por qué esta vez no me golpeaste? Tú nunca cambias, pero al fin tengo que soportarte. Eres mi compañero de pacto después de todo. Qué linda eres Nagatita. Volvamos al departamento para hacer diversas guarradas en la intimidad. Me estoy acercando al punto de encuentro. Tu objetivo será recuperar el dinero. El resto se encargará la policía local. Entendido señora Sakamoto. Que nadie se mueva, esto es un asalto. Yo me voy y llamo a la policía. Con que tú eres el que causa los problemas. Ash, ni se te ocurra hacerte la heroína si no quieres morir. Que no oculta el pánico, este trabajo es para el proyecto El Impa. ¿Y ella qué hace aquí? Lo de siempre, que ella se equivoca de lugar. Típico del presidente James. Por cierto Nagato, se te nota el calzón. Ay no que vergüenza. ¡Gracias! Adios